buenos días estoy en uno de los parques de estocolmo en el centro de la ciudad y te diría que es mi favorito así que vamos a explorar un poquito toda la fauna y la flora que hay por aquí e incluso entraremos detrás del edificio que es una de las bibliotecas más bonitas de la ciudad esta se encuentra en la zona de osterman la zona bien vamos a decir hay otros parques que me gustan mucho también como puede ser basaparken o kunstragorden pero sinceramente esto no lo he explorado tanto y tiene su cosa bonita como podéis ver aquí atrás en los arbustos ya está empezando a salir las flores las hojas también y hay algunos árboles muy bonitos aquí hay un lilo y hay una magnolia y por el otro lado tenemos una cosa muy curiosa que explicaré con la fenología y es que es un plátano hispánica o sea seguramente el origen sea de españa y por lo tanto cuando cuando lo miras es el único árbol que no tiene hojas que están los brotes y que están empezando a salir pero aún no tiene las hojas fuera y es curioso pensar en cómo se está adaptando a un clima que quizás no sea el suyo porque esto es estocolmo está consiguiendo hacer 15 grados ahora ya a mediados finales de mayo pero no es españa que la semana pasada estabais a 30 gradazos y aparte de la biblioteca nacional la que está aquí detrás me gusta mucho por el tema botánico porque hay muchos árboles e incluso están marcados con su nombre en latín y he estado pensando mientras estaba aquí sentado cuánta utilidad tiene el nombrar estas cosas en un jardín botánico o en un sitio especializado en temas de botánica quizás tenga mucho sentido pero cuál es el sentido del latín en los árboles en el siglo 21 para la ciudadanía normal no para los científicos me refiero es muy interesante el concepto el conocimiento pero no les ha sacado todavía la utilidad igualmente no nos dejemos llevar por la la ciencia como tal vamos a disfrutar un poco más de las cosas bonitas os voy a enseñar aquí la magnolia que está con las flores hasta arriba hasta la bandera hasta de flores muy bonitas blancas y justo aquí al lado también os voy a enseñar el hilo que tengo que ha echado a las hojas ya pero están los capullos de las flores sabéis que sale como en cogollos pues están todos ahí junticos se ve ya el morado desde cerca pero todavía no están abiertas y puede ser muy bonito en la próxima semana ahora daremos una vuelta por las distintas zonas que tiene este parque pero cómo hacer un parque que sea útil y que sea interesante para la sociedad una parte de poder pasear a todas las mascotas y demás como estoy enseñando también hay un cine alrededor hay muchos negocios hay un pequeño restaurante unipollos y lógicamente estas distintas zonas de ocio para cada una de las edades como pueden ser para críos o también por ejemplo hay un monumento para avicii y otras zonas para sentarse disfrutar del buen tiempo disfrutar del sol que por fin está llegando y ahora antes de todo esto si queréis entramos entramos y damos un un vuelto por la biblioteca que es muy bonita tremendo estilos tilia europea que tenemos aquí se puede ver la diferencia entre cuántas hojas tiene este de acá y este de acá dentro de poco no podrá ser tan distinguible pero a algunos les cuesta más es como despertarse por las mañanas ha pasado tanto tiempo desde que en suecia los árboles tienen hojas es que te diría que han pasado ocho meses aproximadamente que no recordaba cómo eran las hojas de betula péndula que las tenemos aquí me han parecido preciosas volver a redescubrirlas un poco duro pensar en cuánto ha tardado disculpen la sociedad pero es muy interesante leer esto nos comenta que el jardín de humblegorden fue construido hace unos 400 años y que en sus comienzos era para plantar vegetales verduras y demás pero luego la siguiente reina que estuvo decidiendo qué hacer con esto lo transformó en un jardín francés contrató a un jardinero profesional francés para que llegara a ser eso y eso se ha convertido tiene reminiscencias de lo antiguo y lo más nuevo aparte de todas las cosas modernas que se han ido añadiendo en el mundo contemporáneo y una cosa bonita de explorarlo es descubrir cosas como esta esta estatua de aquí es lineo no es originario de aquí sino de Uppsala pero por eso tiene sentido tener todos los nombres de los árboles en el sistema binomial latino latín porque él fue el que lo inventó intento de visitar la librería y ver cómo está distribuida por dentro porque sé que hay una zona de estudio muy muy bonita con una cristalera nueva y demás ha sido un poco mala porque cierran en 10 minutos así que para la próxima para la próxima lo vemos dice que Humblegården es el segundo parque o sea el parque segundo parque más antiguo de Estocolmo así que tenemos otra oportunidad de descubrir cuál es el primero el segundo parque más antiguo y de repente como símbolo de amistad entre Chile y Suecia por todos los relatos que les han oído nos encontramos aquí con un poema de cordillera de los Andrés madre yacente madre que anda que de niños nos enloquece y hace morir cuando nos falta tanto Gabriela Mistral como Pablo Neruda fueron premios Nobel de Literatura en distintos años casi 30 años antes Gabriela y nos recuerda que la naturaleza y la literatura están muy muy conectados y nos vemos en el próximo video �集